En este acto, el general en jefe Vladimir Padrino López informó que el día de hoy fue interceptada una aeronave de tipo EP-3 norteamericana en la zona económica exclusiva. Dicha aeronave fue interceptada por el Comando Estratégico Operacional. Hoy, el Comando Estratégico Operacional, en ejercicio de sus funciones constitucionales, interceptó una aeronave de tipo EP-3 norteamericana con capacidad de exploración radioelectrónica y capacidad de guerra antisubmarina en la región de vuelo, en la región de información de vuelo. Aquí, en nuestra zona económica exclusiva, ya son más de 70 incursiones que hacen ese tipo de aeronaves a la región de información de vuelo, aquí dentro de nuestra zona económica exclusiva, y no participan, no informan, no cumplen con las leyes aeronáuticas, que son leyes para todos, para todo el mundo. 10 de la noche en punto, amigos, tengan a ustedes la más cordial bienvenida a este mes informativo en directo. Les saluda Carlos Carreño con información de última hora, de último minuto. Vamos de inmediato a revisar redes sociales. Les pedimos presten atención a la siguiente información. Tiene que ver con el trabajo de una aeronave de Estados Unidos. Ven en pantalla de inmediato la información. Precisamente indica el avión EP-3, que ven en pantalla, Aries-2. Es un avión de cuatro motores de ala baja de inteligencia y guerra electrónica, que utiliza equipos de última generación para incursionar e interferir en sistemas de comunicaciones. Esta información tiene que ver con la intercepción, información que ofrece el Comando Estratégico Operacional, COFAM, sobre alerta, sistema de defensa aeroespacial CODAI, detectó e interceptó aeronave de Estados Unidos EP-3E de inteligencia y exploración radioelectrónica en nuestra región de información de vuelo Maiketía, violando tratados aéreos internacionales en franca provocación a la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes observan en pantalla ese primer tuit que informa y denuncia sobre esta nota de última hora. Repetimos, alerta, Comando Estratégico Operacional informa, Sistema de Defensa Aeroespacial CODAI detectó e interceptó a aeronave Estados Unidos EP-3E de inteligencia y exploración radioelectrónica en nuestra región de información de vuelo Maiketía, violando tratados aéreos internacionales en franca provocación a la República Bolivariana de Venezuela. Indica el próximo Twitter que esta aeronave precisamente hace trabajos de inteligencia radioelectrónica y ustedes observan precisamente un esbozo de lo que ha sido este trabajo importante que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de la defensa de nuestra soberanía. Esto es información de última hora que ofrece el Twitter del Comando Estratégico Operacional, información retuiteada incluso por el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Nosotros, por supuesto, los invitamos a continuar en sintonía de Venezolana de Televisión. Detalles de esta información en nuestra programación. Muchas gracias por su atención.